Se puede dar cuenta que aquí está con nosotros Mayra Zámanos Saldívar, es primera regidora de Movimiento Ciudadano, pa' que vea. ¿Qué le parece? Y la saludo con mucho gusto. Regidora, qué gusto saludarte. Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar aquí, la verdad. Primero, haz una breve presentación, si me lo permites, por favor. Claro que sí. Para que la gente te conozca. Muy bien, mi nombre es Mayra Zámanos Saldívar, soy de aquí de Matamoros. Excelente. Soy empresaria, con un negocio familiar de más de veintisiete años. Eso me gusta más todavía. No me puedo aventar el gol del nombre, pero tenemos un negocio de más de veintisiete años, muy reconocido aquí en Matamoros. ¿A qué se dedica el negocio? Papelería, mercería y ciber. Es un negocio que abrimos seis y media de la mañana y cerramos a las once, todos los días, sábados y domingos también. Seis y media de la mañana a once de la noche. A once de la noche. Sábados y domingos también, nos gusta el trabajo. Ya sé cuál. ¿Son varias papelerías? Son, es una y, gracias, y un ciber y una mercería, aquí ubicados en Vallealto. Ah, ya, ok, ok, ok. Para no confundirnos. Dice, no quiero meter el gol. No quiero meter el gol en Vallealto, la única que está bien. Pero no a mente el nombre. No, está bien, está bien, está bien. Voy a quitar los lentes. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿estudios? Soy ingeniera industrial, estudié en Monterrey, en la Universidad de Monterrey. Órale. Tuve la oportunidad de que mis papás me ayudaron a estar allá. Porque es caro estudiar en Monterrey. Un poquito. No, hombre, ¿cuál un muchito? Sí, pero gracias a Dios se tuvo la oportunidad. Padres maravillosos que se preocupan por sus hijos. Así es, es la mejor herencia que nos pueden dejar en el estudio. Claro, claro. Entonces, por diferentes situaciones, tengo que regresar a Matamoros, a hacerme cargo ya también de los negocios. Sí. Y ahora, pues, nos piden y nos dan la invitación de Movimiento Ciudadano a involucrarnos en la política. Correcto. Y después de unos años de estar aquí ya en Matamoros de regreso, dije, es momento, es tiempo. Pero, como ciudadano, como mujer, como empresaria, tenemos que involucrarnos y hacer valer todo lo que la ciudadanía quiere. Decía L. Ronald Hubbard en su libro que se llama La Ciencia de la Dianética, que las personas, él decía el hombre, pero yo me voy a refirir a las personas por aquello de la equidad de género. Claro, claro. Es universal, ¿no? Bueno, que la especie humana tiene cuatro dinámicas en la vida. La primera es sobrevivir. Así es. Así. La segunda es realizarse como persona y con su familia y llegar a los máximos estándares. La tercera es empezar a preocuparse por el entorno social, por el pueblo, por la comunidad y empieza a participar en política. Y la cuarta dinámica, a la que yo creo que muy pocos llegan, tú estás en la tercera. Así es. La cuarta dinámica es cuando se empiezan a preocupar por la especie, por la especie humana. Sí. Es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo creo que nadie. El Papa. Sí. Mira, es, como te digo, me empiezan a involucrar en Movimiento Ciudadano, que la verdad es un partido que me encanta. Por eso tomé la decisión de involucrarme. Somos un partido joven. Somos un partido que tenemos la libertad como ciudadanos. Realmente no somos las mismas caras, no somos los mismos nombres, de poder participar, de que te escuchen, de que, oye, tengo esta idea, quiero llevarlo a cabo, va, adelante. Entonces, eso me gusta mucho porque tienes la oportunidad de ayudar, tienes la oportunidad de alzar la voz, tienes la oportunidad de poder llegar a la gente realmente. Vamos a ver esta parte. Tu papel, obviamente, es la primera vez que tiene Movimiento Ciudadano, una regidora en Matamor. Así es. Entonces, es una gran responsabilidad, es un reto, y ahora sí que te dieron una... Una buena chamba. Sí, no está tan fácil. No, no, no. Porque aparte, pues, eres oposición. Ajá, así es. Este, ¿cuál va a ser, dices tú, levantar la voz, este, empezar a... No reclamar, más bien proponer, ¿verdad? Exactamente, no vamos a un reclamo, no vamos a una pelea. No, 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 vamos simplemente a ponernos a trabajar. Ajá. Ponernos a trabajar, seguir caminando por las calles, y seguir viendo las necesidades que se tiene como Matamoros, y sobre eso, empezar a trabajar ya en ayuntamiento en Cabildo. Ok, hacer sus propuestas. Así es. Este, con todo lo que conlleva, ¿verdad? Claro. Me da mucho gusto que seas una persona preparada, que vayas a ocupar un lugar en el Cabildo, porque hemos tenido... Yo no tengo nada contra las personas, independientemente de cómo se hayan formado académicamente. Eso, al contrario, mis respetos para quienes, sin haber estudiado, logran grandes cosas. Así es. Pero, ya poniendo el dedo en ese punto específico de la representación en el Cabildo, hay que tener ciertos conocimientos ahí técnicos, saber cuánto cuesta la vida, que no es fácil hacer las obras, que hay problemáticas en Matamoros. Es que, por ejemplo, un invasor de colonia no tiene la misma óptica que un ingeniero civil que ya te construyó obras y saben cuáles son los lugares inundables de Matamoros, pero el invasor va a ir a invadir una zanja y dice, este terreno va a ser mío. Le vas a provocar gastos al ayuntamiento, al gobierno municipal, de tubería, y como quiera te vas a inundar. O sea, a eso es a lo que voy. Necesitamos tener representantes, yo no digo que estudiados, pero preparados. Y con empatía. Claro, eso es lo más importante. Con empatía también, como dices, es un puesto con mucha responsabilidad. No es nada más llegar a, es llegar a proponer, llegar a visualizar qué se puede, qué no se puede, porque también, como dices, al momento de ser la primera vez que vas, pues tú vas preguntando y diciendo, ah, yo voy a hacer esto, esto y esto. Espérame, hay cosas que como ayuntamiento no te compete. Entonces, no puedes llegar con la ciudadanía a decir mentiras tampoco. Lo que sí se puede y lo que no se puede. Porque de eso se trata, no de seguir mintiendo, no de seguir haciendo una política que realmente no es. Como Movimiento Ciudadano es, vamos a sacar esa nueva política y hacer nueva política, que creo que a nivel nacional lo hemos visto. Están creciendo. Así es. Están creciendo, este, a raíz también de lo de Nuevo León. Así es. La ola naranja. Sí, exactamente. No hay que tapar el sol con un dedo, no se puede. Pero por ahí va. Es que, ¿sabes una cosa? Sin hablar mal de otros partidos ni nada, pero me parece que no es lo que la gente esperaba. Sí. ¿Verdad? Sin decir nada, lo estamos diciendo todo. Mira, lo vimos en las calles. Al momento en que vamos caminando, la gente está demasiado desilusionada. Y en corto tiempo. Sí. O sea, el gran boom y la 4T supuesta fue en el 2018. Ahí la gente se volcó, dijo, ni más, ya no quiero a estos mundos iguales. Pues ahora la esperanza es naranja. Bueno, puede ser. La esperanza es naranja. Vamos en las siguientes elecciones, ya viene el gobernador. Sí, aquí estuvo conmigo Arturo Díaz Gutiérrez. Sí, lo tuve en entrevista. A mí me cae muy bien él. Yo soy de Victoria, él también. Ah, muy bien. Este, yo lo entrevistaba cuando estaba ya mucho más joven él, y yo también. Unos cuantos, unos cuantos años. Unos panzañillos, los dos éramos unos chamacos, y ahora los dos somos unos rucos. No, claro que no. Pero, 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 este, era bien enojón en ese tiempo. Sí. Todavía creo yo, pero ya mucho más, este, centrado, ubicado en su realidad política. Así es. Y humana también. Los años te dan mucha experiencia. Totalmente. Creo que es una persona muy capaz. Sí. Que puede llevar al estado. ¿Tú crees que la libre, así, de plano, así como gobernador? Claro que sí. ¿Se puede? Claro que sí. Digo, se puede en Nuevo León, pero acuérdate que toda la, la campaña de, de Samuel García estuvo muy centrada en ciertas ocurrencias de él con su esposa. Mediáticamente. Este. Las redes sociales. Sí, sí, obvio, benditas redes sociales. Entonces, como te pueden ubicar en un puesto muy alto, te pueden derrumbar en un ratito. Sí, creo que hay que saber manejar las redes sociales. Ajá. Como tú dices, puede ser un pro y un contra. Sí. Ajá. Pero creo que Tamaulipas está listo. Ajá. Para crecer. Ok. Está listo para tomar en cuenta a todos los jóvenes que ahorita no se involucran. Entonces, hay que llamar a ese mercado. Ajá. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está esta gente que necesita participar? Y por estar en una zona de confort, nos quedamos ahí. Claro. Entonces, es buscar ese mercado. Y creo que tenemos la posibilidad de que Tamaulipas crezca, como lo ha hecho Nuevo León, como lo ha hecho Jalisco. Es que sí, no se vale que se lleven todo el dinero que se genera en Tamaulipas a través de los impuestos. Y que se reparta en Chiapas. O sea, espérame. Exactamente. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Totalmente. Se van de aquí catorce pesos y se regresan setenta centavos. Así es. Y Chiapas manda nada, es menos no sé qué. Y se lleva más. Y le manda todavía. Sí, o sea, no, basta. Entonces, creo que ahí hay una gran área de oportunidad para Tamaulipas y con Arturo vamos a tener un gobierno de diez. Bueno, pero no vamos a hablar de Arturo. Ah, no, claro. Porque él ya estuvo aquí. Vamos a hablar de ti, Mayra Zámanos Aldíbar. Claro que sí. Primera regidora de Movimiento Ciudadano. Y bueno, nos comenta que ella viene, digo, no con la espada de Zembay, nada, ni nada, pero tranquila, pero firme. Así es. Así como la expresión que hizo el presidente, un presidente de Centroamérica para rechazar el que haya estado en esa reunión de la CELAC maduro y que haya estado el presidente de la república, pues prácticamente ya tiene rato adulándolo y también al sistema de gobierno de Cuba y de Nicaragua y de Venezuela. O sea, oye, bueno, pero así, tranquila, pero firme. Firme, firme, firme con mis convicciones políticas, firme con la ciudadanía y por un matamoros mejor. Ok. Por un matamoros seguro, por un matamoros en paz, por un matamoros verde, por un matamoros igualitario, por un matamoros bueno para las mujeres. Ok. ¿Qué plataforma política trae Movimiento Ciudadano? Pues mira, traemos lo que es la evolución mexicana, que son diez puntos. Durante un año y medio se ha venido trabajando en esta plataforma de la evolución mexicana y vamos sobre eso. Ok. A nivel nacional es como nuestro estandarte y vamos a trabajar sobre eso, lo que podamos aterrizar aquí en matamoros porque como tú sabes cada estado es diferente, entonces, pero vamos con esto, paz, verde, seguridad, igualdad, mujeres. En ese orden, yo creo que es primero. Sí, mujeres, igualdad, verde, paz y. Sí, 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 paz, igualdad, mujeres, verde y seguridad. Yo diría primero por mujeres. Mujeres. Igualdad, paz, seguridad y bueno, verde, ojalá que se pueda, pero es muy importante. Es un tema muy importante en la actualidad, creo que necesitamos aquí matamoros involucrarnos un poquito más en este tema, bueno, en todo México, pero son temas que dices tú pues al final, pero ahorita el cambio climático, pues ya no lo podemos dejar al final. Sí. Tenemos que trabajar un poquito más en eso, tenemos que ser una ciudad con más cultura. Estaba viendo de unos vórtices que están en el Ártico, ya se están empezando a mover, entonces, eso va a provocar, dependiendo de su comportamiento, qué tanto frío haga en esta temporada. Bueno, y si te fijas, todo cambia, o sea, y es este cambio climático, necesitamos más árboles, necesitamos más, como lo dije, cultura verde, que digo, no es un tema totalmente. Fíjate, una parte de eso, perdón que te interrumpa, es el no tirar basura, aquí en Matamoros, pues la gente tira mucha basura, amigos, ¿por qué lo hacen? Así es. He visto que sacan la mano del carro y dejan caer, no, un papelito, ¿no? No, la bolsa. Bolsa, sí, exactamente. Entonces, hay que crear campañas, hay que crear un reglamento, hay que crear una propuesta. Los carretoneros, regidora, no tengo nada contra ellos, les tienen que dar otra chamba, que los contraten municipios, mira, ¿son qué? ¿Cien? Contrátenlos en el barrido público o en algo. Algo, algo, exactamente, y hay que encontrar esa propuesta. Porque ellos están tirando un montón de basura. Entonces, fíjate, qué importante, tú como ciudadano ahorita acabas de dar una idea. Entonces, eso es lo que estamos buscando en Movimiento Ciudadano. Desde el ciudadano que venga, me dé esas ideas que podamos llevar a Cabildo, podamos crear una propuesta fundada, hecha correctamente, con ayuda del ciudadano, con ayuda de especialistas sobre el tema, y aquí el ayuntamiento. Y vamos a lanzarlo, y vamos a que se haga, no nada más es lanzarlo, es ejecutarlo, y que se ejecute correctamente. Sí, definitivamente, es una tarea importante y difícil, porque luego... Pero no imposible. No, vas a necesitar hacer, pues, alianzas. Alianzas. Sí, definitivamente, mira, tienes a todos los regidores del PAN, ¿cuántos cajeron del PRI? Sí, dos, son dos del PRI, tres del PAN, uno el verde, y yo, y los catorce morenos. Sí, o sea, son siete contra catorce. Siete posición, así es. Chale. Pero bueno, no, no, pero es que en algún momento ellos también podrán estar de acuerdo. Claro, porque volvemos a lo mismo, ya una vez allá adentro, creo que el bien es Matamoros. Ajá. El bien no es el color, sino es vamos a trabajar por Matamoros. Claro. Es que el problema... Con mi color, pero a trabajar. El problema es que el primer y segundo síndico son del alcalde. Así es. Ya tienes tres votos, porque el voto de calidad es del alcalde, ya son tres, más catorce regidores. Ajá. Son diecisiete votos. Ya en contra. No, hombre, no. Sí se puede. Sí se puede. Vamos a hacer todo lo posible. Ajá. Pero yo te propongo que leas esto, así, ¿no? Sí. Es muy importante para Matamoros. Y yo creo que a lo mejor haciéndoles ver que pueden despertar su conciencia. Y también tenemos una herramienta que lo platicamos ahorita, las redes sociales. Sí. Entonces, creo que podemos utilizar esta herramienta a favor. Si tenemos una propuesta, la cual está fundada, está bien hecha por los mismos ciudadanos, los especialistas del tema, podemos ayudarnos con las redes sociales a esto nos gusta para Matamoros, queremos que se haga para Matamoros y vamos a alzar la voz. Sí, claro. Y creo que si nos juntamos todos los ciudadanos y los buenos políticos que queremos hacer las cosas bien por Matamoros, las cosas pueden funcionar. Tenemos mucho potencial en Matamoros y no nos podemos quedar atrás. Ya tenemos muchos años de rezago y necesitamos salir a flote. Sí, definitivamente. Somos una ciudad con mucha riqueza donde puede el turismo regresar. No hay, ¿verdad? No hay. Es falso lo que dicen. O sea, es la misma gente de Matamoros la que va a la playa. Sí. Y sabes, acabo de estar ahí ayer. ¿Para qué nos hacemos tontos todos? Acabo de estar ahí ayer. Soy muy fan de la playa, la verdad. ¿Cómo está? Había mucha gente. ¿Pero está limpia? Este, pues la verdad es que no. Como dices, la misma gente, tiramos la basura, no cuidamos. ¿Con qué opinas de eso que quieren hacer, que ya hasta se aprobó? Van a derribar la canchita esa que hizo Leti, cuando era alcaldesa, y que le quedó bonita. No se usaba, si tú quieres, pero ahí está, es una infraestructura. O sea, le van a quitar todo y van a hacer unas canchas de tenis para que la gente juegue. ¿Por qué no las hacen en otra parte? O sea, añádele más infraestructura, no rompas algo que ya está hecho. Sí, es un poco más de gasto, es también hacer un gasto innecesario cuando ya está mejor, a lo mejor mejoralo. Sí. Y esto, construyelo en otro lado y ya va a haber más espacios para que la ciudadanía pueda estar. Sí. Este, entonces te digo, tenemos playa, somos frontera, creo que la cuestión de turismo médico lo podemos mucho más. Capacultar más. Ese sigue existiendo. Sí, sigue existiendo. Es algo que no se va a acabar nunca. Pero está muy padre. Sí. Entonces hay que darle ahí más auge, hay que darle más espacio. Este, las áreas verdes. Ajá. Vamos a, bueno, uno quiere hacer miles de cosas, vamos a ver que no se alcancen el tiempo, porque tres años uno dice, es un chorro, no es nada. No, se pasan. Y se nos va a ir. Sí, se pasan. Con tanto trabajo. Me acuerdo cuando ganó la borrega. Fíjate. Estaba así recargado en un árbol y no sabía qué decir. En serio, ponía la mano en un árbol así y le dijeron. ¿Qué hago? Señor, señor, ganó, ¿eh? Y así volteaba, estaba como. Como que sí, ¿qué pasó? Es que él no creía, yo creo, él no creía que iba a ganar. Pues ahorita ya tiene que estar bien creído, ya va por el segundo. Ya tiene que ponerse pila, señor alcalde, hombre, por favor. Ya vamos por el segundo. Bueno, porque va a tener. Oposición fuerte, ¿eh? Las mujeres vienen empujando fuerte. Sí. ¿Qué opinas de la equidad de género con todo esto que se está dando de las compañeres y todo eso? Respeto. ¿Estás de acuerdo o nada más lo respetas como algo que no quieres tocar? No, 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 creo que sí es importante. ¿Pero cambias lenguaje? Es un tema bien profundo, ¿verdad? Es un tema profundo, difícil, te voy a decir, porque tenemos la ciudadanía mucho adulto mayor. Que ahí es un poco muy difícil, entonces creo que para ellos va a ser mucho más difícil este lenguaje de inclusión porque no estás acostumbrado. Entonces, sí, para los jóvenes tengo una sobrina de 15 años. Sí. Para ella también es difícil porque dices, espérame, o sea, no te estoy faltando el respeto, no estoy, o sea, no lo hago de mala manera, sino simplemente como que, a ver, no estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, vamos a, pero creo que sí hay un grado de respeto, creo que también se necesita mucho, ¿cuál será la palabra? Es que quieren cambiar el vocabulario. Mira, presidente, no es presidente. No. Es ente que preside. Por eso, en el caso de la presidenta, está mal. No es una enta que presida. Es como si dijéramos, este, es que sí se oye bien raro. Sí. Pero está permitido ya porque se cambió, pero el texto original es presidente para cual, no tiene género. Mira, volvemos a lo mismo, los tiempos están cambiando. Sí, esa es la cuestión. Los tiempos cambian y creo que con todo esto el mundo sigue cambiando y tenemos que tener la apertura. ¿Y qué sigue, regidora? Primero querían, bueno, presidenta, ya, órale pues. Ingeniera también, órale pues, ya está. Pero ahora quieren compañere. Compañere. Pues hay que aceptarlo. ¿Y luego qué sigue? No sabemos. Vamos a ver qué nos depara el mundo. Oye, ¿te acuerdas de la chica... La chica... Vamos a ver... Gracias. Gracias.